El varón de la bachata Eudis el Invencible Los cuartos míos son para las mujeres El varón de la bachata ¿Qué será de mí si cada noche se asco? Eudis el Invencible En los últimos días Se ha dado un debate Entre dos grandes de la bachata En la República Dominicana Son ellos De los últimos exponentes En pegar temas y posicionarse Tocando en las discotecas Del país Desde Puerto Plata En la línea del Cibao El varón de la bachata Y desde la provincia Elías Piña En el sur del país Eudis el Invencible Ambos valladeros Tienen en común Que son showman A la hora de subir a un escenario Haciendo cosas diferentes A otros bachateros Lo que llama la atención A la gente Que no solo canta En sus canciones Sino que también Disfrutan Del show de los mismos Amores y medio locos Con nadie quisiera hablar Tengo tanto miedo Tema porque a veces O sea que no pegaba un tema Ahora ese sacó el ritmo El mejor ritmo Luego El Invencible Le responde al varón Diciendo lo siguiente Entonces el varón Usted es mi hermano Y mi amigo Eudis el Invencible Está pegado Porque para usted pegarse Usted no necesita pegar temas Yo no tengo canciones pegadas Pero yo estoy pegado Como figura Tiene razón Y un artista Para Se quiere pegar Para tocar Y yo soy el único bachatero Que por ejemplo En el mes pasado de mayo En varias ocasiones Toqué día 5 bailes por día El Invencible En dicha entrevista Reto al varón de la bachata A un debate Para cantar en una disco juntos A ver ¿Quién es quién? Usted debería de organizar Un evento Sí Eudis el Invencible Verso el varón El varón ¿Qué tú crees Que puede pasar Ahí en ese debate? No Eso sería algo apoteósico Porque el varón Tiene un show duro Sí En vivo Sí Y el Invencible Yo no tengo que decirlo Usted sabe Se entiende que ambos bachateros Son buenos En tarima Y con un carisma Incomparable Pero al final El público decide Quién es más duro En tarima Eudis el Invencible O el varón De la bachata ¿Tú tocas más que el varón? No No nada más que el varón Sí Yo soy el bachatero Que más fiesta toco Gracias papá Dios No yo no dije Tú dijiste claramente Que Frank Reyes Dice la verdad ¿Y tú eres el varón? No el varón dijo Que en algún momento Quizá el público Se coja conmigo Y yo me pegue Entonces es un mentiroso No yo le estoy diciendo Aclarando al varón Que yo estoy pegado Sí Que quizá yo no tengo Canciones pegadas Pero yo estoy pegado Eudis el Invencible Está pegado Porque toca mucha fiesta El reto está al mado ¿Quién ganará? ¿Eudis el Invencible O el varón de la bachata? Y a nadie que la gente No lo conozca Y a nadie que la gente no lo conozca No lo van a contratar Tú tocando con el varón de la bachata Bueno Usted debería de organizar Un evento Sí Eudis el Invencible Verso el varón El varón ¿Qué tú crees que puede pasar? ¿Qué puede pasar ahí en ese debate? No Eso sería algo apoteósico Lo que pasa es que quizá Mucho no entiende A veces pegarse una cosa Y farándula es otra cosa O sea que es farandulero ¿Verdad? O sea Tú te pegaste con una farándula Es una cosa Crear contenido rápido Pero pegar un tema Es muy difícil Grandes Dominicanos A usted Gracias como siempre Por seguir y compartir Nuestro contenido Dando like Y activando la campanita Gracias de corazón Saludos a Karina Campos Gracias a la gente de Famas y Límites Amelia de Olio Gracias Mayra Bautista También Adelaida Mejía Gracias siempre por comentar Elena Lebrón Gracias Yesenia De corazón Rosa Olivo Gracias Sonia Guerrero Delvis Collado Luis Genao Poder y Fama TV Gracias Gracias a Francisco Cáceres Y a todos aquellos Que de una forma u otra Siempre Pero siempre están activos Con todos los videos que subimos En especial Para ustedes Somos Grandes Dominicanos Y un artista Para Se quiere pegar Para tocar Y yo soy el único Bachatero Que Por ejemplo En el mes pasado de mayo En varias ocasiones Toqué día 5 bailes Por día Adelaida